Bueno, pues Los niños no ven féretros aborda el tema del paso del tiempo, que es una de mis grandes preocupaciones y he querido reflejar y explicar en todos estos poemas cómo me afecta y cómo lo entiendo yo. El libro se divide en cinco partes, la primera se titula Recuerdos como losas y es una mirada retrospectiva y un poquito nostálgica hacia la infancia, pero sin querer regresar a ella. Como decía Rubén Darío, la infancia es ese reino al que uno no puede volver. Después la segunda parte habla del tema del amor y del desamor, pero también vertebrado por el paso del tiempo, su hilo conductor es continuamente ese. La tercera parte es una colección de diez haikus occidentalizados, no se aborda para nada, no se hacen referencias a la naturaleza, entonces están occidentalizados que también abordan el paso del tiempo. La cuarta parte se titula No volveré a ser joven en homenaje a Jaime Gil de Viezma, de ese palo va el poemario. Y la última parte se titula Aquí expongo mi queja porque todo el libro en su conjunto es una hoja de reclamaciones contra el velocísimo paso del tiempo. La cuarta parte se titula No volveré a ser joven en homenaje a Jaime Gil de Viezma, de ese palo va a ser joven en homenaje a Jaime Gil de Viezma. La cuarta parte se titula No volveré a ser joven en homenaje a Jaime Gil de Viezma. La cuarta parte se titula No volveré a ser joven en homenaje a Jaime Gil de Viezma.